Hola, soy Alfonso Valle, cardiólogo clínico en el Hospital de Edenia y en esta píldora vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de los próximos ensayos clínicos que tenemos en ferropenia en un paciente muy especial como es el paciente con insuficiencia cardíaca. Todos tenemos claro que el hierro es un punto cardinal, un punto trascendente en la insuficiencia cardíaca y en otra serie de órganos y como el hierro principalmente intravenoso ha formado ya parte de las nuevas guías de práctica clínica en base a los estudios previos que teníamos y futuros estudios que seguramente van a acabar cambiando la indicación que tenemos en las actuales guías de insuficiencia cardíaca. Este algoritmo que ya es de hace unos años publicado en el IAC nos decía donde teníamos la principal evidencia en insuficiencia cardíaca y sobre todo eran pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, fracción de inyección por debajo del 40-45% y sintomáticos. Quizás nos faltaba evidencia en ese paciente con una insuficiencia cardíaca aguda o por ejemplo en pacientes con insuficiencia cardíaca preservada. Pero la ciencia al final siempre avanza igual que es con la evidencia y con los ensayos clínicos. En esta tabla podemos ver todos los ensayos que se han realizado, muchos de ellos ya publicados, a lo largo de la última década en insuficiencia cardíaca y concretamente en el metabolismo del hierro, en ese déficit de hierro ya sea funcional o absoluto en este tipo de pacientes. Y estudios que tenemos en marcha y que van a ser importantes y que vamos a revisar los cuatro principales a lo largo de los próximos minutos. Como podemos ver la molécula clave va a ser hierro carboximaltosa para el tratamiento de esa ferropenia, para el tratamiento de ese déficit de hierro o de la anemia con déficit de hierro en el paciente con insuficiencia cardíaca. En este algoritmo que veíamos previamente, uno de los brazos que es la insuficiencia cardíaca aguda, donde nos decía que no teníamos suficiente evidencia, a día de hoy lo tenemos ya resuelto con el estudio AFIR y con el resultado conocidos por todos, en el que en ese paciente que ingresa con insuficiencia cardíaca descompensada, una vez que se estabiliza, el usar hierro intravenoso, hierro carboximaltosa, reducía las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, con un NNT solo de 9 en este tipo de pacientes y con una separación de las curvas de una manera precoz en la reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca en el total de las hospitalizaciones cardiovasculares y muerte cardiovascular. Además de esto, que ya es importante que nuestros pacientes evidentemente ingresen menos o reingresen menos por insuficiencia cardíaca, también un punto clave es la mejoría de la calidad de vida que demostraba el estudio AFIR en estos pacientes. Todos sabemos que esa calidad de vida va a ir asociada a una mejoría en el pronóstico de estos pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de lesión reducida. Esto ha sido trascendente y realmente ha hecho que cambien las guías a ambos lados del océano, tanto las guías europeas como las guías americanas. En las guías previas, la recomendación de utilizar hierro intravenoso era para mejorar calidad de vida, en exclusiva con una indicación 2B en las americanas, 2A en las europeas. Actualmente, tanto las guías de la ACC como las guías de la ES ya nos recomiendan el uso de hierro carboximaltosa con una indicación 2A, no solamente para mejorar la calidad de vida, sino sobre todo para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Es un paso trascendente y con un mayor nivel de indicación gracias, como podemos ver, a los estudios previos y concretamente al estudio AFIR. Pero vámonos a lo que viene más adelante, que es intentar completar esta evidencia que nos falta en varios grupos de pacientes y concretamente estos 4 ensayos que vamos a repasar brevemente. El FAIR-HF2, el GERFIGHT, el IRONMAN y el FAIR en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada. Si comenzamos por el primero, que es el FAIR-HF2, consiste en un estudio de 1.200 pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida, en el que nos planteamos hierro carboximaltosa versus placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca ambulatoria, es decir, pacientes que no han ingresado y que o tienen anemia, hemoglobina entre 9,5 a 14 o déficit funcional de hierro definido con la definición estándar, la definición habitual de saturación por debajo de 20, ferritina y o ferritina por debajo de 100. ¿Cuál es el objetivo? Muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca. El protocolo es en el primer mes podemos llegar a pautar hasta 2 gramos de hierro y luego cada 4 meses se van a ir repitiendo las administraciones según el resultado en este metabolismo del hierro de los pacientes. Análisis final de eventos duros, de evento de muerte cardiovascular y de hospitalización por insuficiencia cardíaca. El FAIR-HF2 es un ensayo clínico con más pacientes, 3.000 pacientes, fracción de inyección por debajo del 35% en el que analizaremos hierro carboximaltosa versus placebo en paciente aquí ya de dos tipos. Puede ser un paciente que haya estado hospitalizado por insuficiencia cardíaca en el último año o bien un paciente ambulatorio con péptidos elevados. El punto de corte de los péptidos variará si el paciente está en ritmo sinusal o en fibrilación auricular como podemos ver en la imagen. El objetivo aquí va a ser doble. Por una parte, ¿qué pasa a las 52 semanas al año en cuanto a los empoenduros de mortalidad cardiovascular? Hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y por otra parte, ¿qué pasa a las 24 semanas con el test de la marcha? Podemos analizarlo como un dato paralelo a calidad de vida. Aquí habrá una dosis en los primeros siete días después de la randomización y luego un seguimiento o una dosis semestral a lo largo del seguimiento del ensayo clínico. Tercer estudio que yo creo que es de relevancia importante. Ironman. Aquí es otro tipo de hierro. Es hierro isomaltosa versus placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática, fracción de adicción por debajo del 45%, saturación por debajo del 20% y oferritina por debajo de 100. Un total incluido de pacientes de 1.300 con fracción de adicción por debajo del 45. Y volvemos también un poco a esas dos poblaciones. Paciente que ha hospitalizado en los últimos 12 meses o bien un paciente ambulatorio con biomarcadores, con péptidos elevados, con diferentes puntos de corte, si el paciente está en sinusal, si el paciente está en fibrilación auricular. ¿Y cuál es el objetivo? Volvemos otra vez a empo induros de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca al final del seguimiento. El protocolo de dosis de este tipo de hierro va a depender de dos parámetros claves. Uno, las cifras de hemoglobina y dos, el peso del paciente. Y por último, el último de los estudios que yo creo que puede ser también muy interesante en una población que realmente tenemos que estudiar es el FEDHF pero en pacientes con insuficiencia cardíaca preservada. Pacientes con fracción de adicción definida por encima del 45% y concretamente que tengan hemoglobina entre 9 y 14 o bien un déficit de hierro definido como habitualmente, saturación por debajo del 20, ferritina por debajo de 100. Un punto clave es que tienen que ser pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de adicción preservada que estén sintomáticos. Definido como un test de la marcha de menor de 450 metros en el momento de la randomización. Este es un estudio relativamente pequeño, 200 pacientes, siempre paciente ambulatorio, como digo, sintomáticos, ni hija 2 o 3, que estén con tratamiento diurético y que o hayan hospitalizado en el último año o bien que tengan biomarcadores que tengan péptidos elevados. Como podemos ver, sobre todo en el de ProBNP, por encima de 300 en ritmo sinusal, por encima de 600 en fibrilación auricular. Y aquí vamos a dar una sola dosis intravenosa en el momento de la randomización. ¿Cuál es el objetivo? Aquí el objetivo, como es un paciente con insuficiencia cardíaca preservada, no nos vamos a ir a mortalidad, nos vamos a ir a nuevamente test de la marcha al año, a las 52 semanas, ver si ha mejorado respecto al basal. Quizás a día de hoy el test de la marcha sea un parámetro un poco más blando que poder hacer una argospirometría. Ya tenemos estudios publicados en el que el déficit de hierro, cuando se corrige, mejoramos el consumo de oxígeno. Y sabemos que esa mejoría del consumo de oxígeno en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de edición preservada, evidentemente va también a mejorar calidad de vida y probablemente va a tener un impacto a nivel pronóstico en este tipo de pacientes. Por tanto, yo creo que con todos los estudios que hemos tenido previos, con el estudio AFIR que ha marcado un antes y un después en este paciente que nos hospitaliza con insuficiencia cardíaca. Y con estos cuatro estudios que nos viene, va a acabar de posicionar la terapia férrica y hierro carboximaltosa concretamente en un número muy importante de pacientes. Porque fijémonos, y esto es un registro escandinavo en el que, de práctica real, en el que nos dice que de los pacientes con insuficiencia cardíaca, casi uno de cada tres, el 27%, tenían déficit de hierro. No todos tienen ni mucho menos anemia, hay un 20% que tienen anemia y que tienen déficit de hierro, pero hay un 30%, un 29% concretamente, que no presentan anemia y que sí tienen déficit de hierro. Y esto realmente es algo que viene recogido en las guías de práctica clínica, el cómo realmente a día de hoy todos tenemos que analizar el metabolismo del hierro en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Y muy probablemente estos estudios que hemos comentado harán que se siente aún más la indicación y seguramente aumentará el nivel de recomendación del uso de hierro carboximaltosa en un amplio espectro de pacientes, ya no solamente ese paciente con insuficiencia cardíaca crónica, por supuesto el paciente hospitalizado, insuficiencia cardíaca aguda con estudio AFIR y todo lo que nos puede venir en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada, recordando siempre la importancia del hierro no solamente a nivel cardíaco, sino también a nivel sistémico. Muchas gracias.